¡Hola! Soy Manaka. Soy Minori. Gracias por ver nuestro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay nada. Es muy grande porque no hay nada. Tengo un vestido de un vestido de un vestido. Voy a ir a ver. Hay una de las que se muestran. Hay una de las que se muestran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.